Porque, miren, más allá de lo que digan los analistas o los psicólogos, a lo largo de nuestra historia los políticos siempre han mentido, pero es que no es realmente una mentira como tal, sino que el cerebro humano del elector o de la persona que busca el mensaje político o que quiere creer un político, porque los seres humanos y en especial los venezolanos siempre estamos esperando el Mesías, el que nos resuelva el problema, el que nos guíe por el camino. A la gente les gusta escucharme. Si un político dijera la verdad, no gana elecciones. De hecho, los políticos que dicen la verdad no ganan elecciones. La mente humana pues está diseñada para seleccionar y diseminar información que sea capaz de conseguir esos objetivos, porque la gente es más emocional que racional. Había una guaracha zuliana, un raspacanilla, eso que en uno de los versos decía, pégame cachos, pero no me dejéis. O sea, el venezolano y yo diría que el latinoamericano y por qué no? El ciudadano del mundo no le gusta muchas veces que le digan la verdad. El ser humano no presta la debida atención y fíjense que es una contradicción, porque hoy en día con la Internet, con toda la gente que investiga a través de las redes, etcétera, es fácilmente detectable la mentira. De hecho, a mí a veces me pasa que me pasa, me envían un video, lo subo y después me dicen, mire, ese video no corresponde. Pero la gente en estos días me pasó con un video de un de un de las inundaciones del sur del lago, un ganado que se estaba ahogando. Ese correspondía a México, pero es que en Venezuela se vivió lo mismo. Entonces la gente sustituye una realidad por otra que sabe es la misma. Es decir, lo que dice también el refrán. Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Es así, señores. Lamentablemente la gente a la gente le gusta escuchar la mentira. Un político que diga la verdad, un político que no tiene futuro. Ahora, a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y estuve reflexionando mucho el fin de semana sobre eso y lo seguimos viendo. Hay cosas que uno no se explica que siguen sucediendo en Venezuela, pero siguen pasando. Vamos hoy rápidamente, haremos un esfuerzo por hoy rápidamente ver alguna de las noticias. Esto no es un análisis tampoco a profundidad, no? Para aquellos quisquillosos que entonces empiezan a buscarle las cinco patas al gato. El diario 2001, la promesa, fíjense. Algunos dirían que esto es mentira, que no hay cómo hacerlo, pero es que el gobierno anuncia bonos. O sea, es decir, están pensando. El doctor pensamos de José. Están pensando. No quiere decir que lo vayan a hacer. Diez mil bolívares para los jubilados de 2018 para acá. Estamos hablando si el dólar estuviera cinco bolívares, es decir, serían unos mil ochocientos a dos mil dólares por jubilado. Evidentemente que es una cantidad colosal, pero no es todavía una realidad, sino que aquí está el señor Maduro informando que la compensación será para las personas que realizaron el cese laboral. Entre el primero de enero de 2018 y mayo del 2022 y que el pago se realizará en tres partes. Insisto, reitero y ratifico que el problema de Venezuela no es de número, es de modelo. También el 2001 señala la investigación en torno al hecho de la muerte del atentado que habría recibido Gilberto Correa. Por su parte, fíjense cómo es la noticia, una de las noticias principales, el diario del régimen jubilado reciben bonos de Bolívar de diez mil. Es mentira, no han recibido ningún bono. Es un anuncio hablando de la mentira. Mira a ver, pero si esto es lo que quiere escuchar la gente, si tú le dices a la gente, mira a ver que no te han dado nada, eso es un mero anuncio. La gente no le va a prestar atención porque la gente quiere escuchar que va a recibir los diez mil bolívares, es decir, los dos mil dólares, los dos mil dólares. Perdón, los diez mil bolívares es un falso positivo violación del espacio aéreo de Colombia. Seguimos con los poquitos impresos venezolanos, el periódico de Maracay, que no podía faltar, hace referencia a su aniversario, 36 años, pero no dice nada más en los titulares. Ayer se conectó, conectó otro honrón, Miguel Cabrera. El aragüeño conecta su honrón. 503, una buena noticia para los venezolanos. Vamos con, fíjense, el diario El Tiempo de Bogotá. Álvaro Uribe habló sobre su caso y dice, expropiaron mi reputación. Vamos a ver una pequeña partecita del video. Bueno, el expresidente, pues, leyó un documento con 41 puntos, por supuesto, en su defensa. El diario El Nacional, para el diario El Nacional, en su portal web, la noticia más importante es esta. Día 68 de la invasión, sigue la evacuación de Mariupol y la ofensiva en el sur. Sigue el tema de la guerra Rusia contra Ucrania. Israel fustiga afirmación de canciller ruso de que Hitler, miren esta información, esto no es nuevo. Hitler tenía sangre judía. Esa tesis tiene mucho tiempo, mucho tiempo para hacer honor a la verdad. Esa tesis, yo que soy medio fanático de esas historias, tiene mucho tiempo diciéndose. Por su parte, el diario El Universal, también de línea prooficialista, ejecutivo, anuncia la creación de superintendencia para los consejos productivos de trabajadores. Promesa, palabras. El diario tal cual, reestructuración del PSUV, fortalece hegemonía de Maduro en detrimento de Diosdado Cabello. Sigue Diosdado aparentemente cediendo espacio dentro del PSUV, pero uno sabe que al final esos dos se van a poner de acuerdo. También señala tal cual, Maduro prometió, es una promesa. ¿Qué salario mejorarán? Pero no anunció un nuevo aumento. Y el tema que acá va, posteriormente vamos a comentar, que fue la otra noticia en horas nocturnas de ayer, horas de la tarde noche. Los presos de la PNB en Carabobo se alzaron y pusieron presos a dos PNB, para que ustedes sepan. De hecho, en CaigaQuienCaiga.net lo resaltamos. Reclusos en Carabobo ponen presos a dos PNB. Esto es en Carabobo. ¿Dónde estará Drácula? ¿Dónde estará la cava que no apareció para esto? Miren el video. Cantan el himno y todo. Están dialogando con ellos. Están dialogando con ellos. Mira cómo tienen acá el policía. Porque es que hay una realidad en Venezuela. A veces no sabemos dónde hay más delincuentes. Si en las cárceles o en las policías. Y aquí hay una noticia que nos llama poderosamente la atención. La jefa del Comando Sur, alta oficial de los Estados Unidos, hace una dura advertencia. La participación en el narco recorre todos los escalafones del régimen de Maduro. Entonces, a veces uno se pregunta, sabiendo esto, ¿cómo se negocia con Nicolás? ¿Cómo se acepta un diálogo con un gobierno narcotraficante de la manera tan sencilla como lo plantean algunos? De verdad. ¿Cómo plantean eliminarles sanciones a un régimen narcotraficante? Son las cosas que uno entiende. Aquí hay una grave denuncia. El día en Colombia pretende desaparecer ayuda humanitaria con destino a Venezuela. Agente de Transcarga. Bueno, en otros videos que tenemos allí también. Bueno, eso los vamos a ver dentro de un ratito. Maduro anuncia bonos de 10.000 bolídeos para los jubilados desde el 2018. Promesa, anuncia, todavía no es una realidad. El portal de reporte confidencial de Margarita, Margarita que revivió el turismo, que una maravilla, que lo que le falta es arna para rascarse. Margarita estuvo 12 horas sin electricidad. ¿Se da cuenta usted que? Y esto es lo que sabemos, abuelo de paja. Que la cosa no ha cambiado en Margarita. Y por su parte, el periódico, el periódico de Monaga dice gobierno regional lanza marca de productos, alimentos, Monaga. Para eso no es un gobierno regional. Es que no terminan de entender el rol que deben guardar. Pero eso sí, la prensa, bono único de Bolívar de 10.000 para jubilados desde el 2018. Eso es una promesa, una promesa. No es nada real. Y entonces fíjense, esto es una cosa insólita. En Monaga, la iluminación de una avenida, así también ha pasado en el sur y en Maracaibo, es motivo de fiesta. Ese es su deber. Eso es lo que tienen que hacer ellos. Eso es un POV, un ABC, pues diríamos, de las gestiones. Es como insólito, ¿no? Bueno, y también hay otra información aquí que nos interesaba comentar. La gente no puede mantenerse con un salario de 39 dólares. Por su parte, noticia al día desde el Zulia. Hoy van a seguir lluvias y descargas eléctricas en el Zulia. Se fue a abril y los racionamientos no terminaron. Ahora son una locura. Gente que está recibiendo racionamientos mañana, tarde y noche. Yo lo único que le pregunto, por ahí salieron algunos payaseando, unos de Primero Justicia. ¿Por qué el alcalde que es de Primero Justicia no sale a reclamar eso? ¿Por qué calla? ¿Por qué otorga? Pregunto yo. Y la misma pregunta hacemos para el señor gobernador. Pero entendemos que está metido en el sur del lago, agarrando agua de la buena. Aquí está la investigación. Sigue el caso de Gilberto Correa. Bueno, el diario La Nación, miren, después de 10 días volvió a fallecer una persona, otra muerte, por inhalar monóxido de carbono en el Táchira. ¿Qué está pasando en el Táchira? Que la gente está muriendo por eso. Grave. Pero el mafioso gobernador de esto no se ocupa. Y miren, la noticia, además de los presos de Carabobo que pusieron preso a dos PNB, Maduro anunció bono único de 10 mil bolívares para jubilados desde 2018. Pero ya dijeron que es tres partes. Ya dijeron que es promesa. Todavía no se sabe cuándo. Y tenemos el pitazo. Mire, Maduro reconoce imposibilidad de un nuevo aumento salarial este primero de mayo. Bueno, por lo menos dijo algo cierto. O sea, el problema, lo que vengo diciendo yo, el problema no es de números. El problema es el modelo. Venezolanos en Estados Unidos sí pueden acceder, pero tienen que tener el TPS aprobado. Y de los doscientos y pico de mil que solicitamos el TPS apenas se les ha aprobado a 51 mil. Pero por lo menos en algo está sirviendo este gobierno de Internet de Guaidó. Bueno, primera vez que veo algo por lo menos útil, ¿no? Para que justifique toda la millonada que han manejado. Maduro anuncia bono. Anuncia bono compensatorio, pero nada oficial. Por cierto, que no es verdad que hay muchos que se están viniendo de Venezuela. Y no, que los venezolanos los están dejando pasar. Revisen bien las informaciones porque eso no es verdad. Vamos con los videos. Bueno, aquí está el gobierno regional entregando una sede que fue expropiada por el gobernador anterior, Omar Prieto, a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Vamos a ver. Hola, Guerrero. Hacemos entrega formal, oficial del documento contrato como dato. Bueno, ahí está, regresando. Y este, Torrealba, yo me recuerdo cuando él era coordinador de la unidad democrática, que tampoco fue mucho lo que hizo. Hizo, mire lo que dice. Unir a los profesionales de la división. Vamos a convertir en cruzados por el éxito a los enamorados del desastre, a los enamorados de la derrota. Tú no puedes pretender ganar teniendo unos tipos que están en Miami, que cuando hay elecciones vienen, son candidatos, pasan aquí cinco o seis semanas, pierden las elecciones y se vuelven a ir. Pero, ¿quiénes son esos tipos? Además, ¿cuál ha sido tu papel dentro de la oposición? Vas para un lado, vas para otro. ¿Qué has hecho tú para autodenominarte líder o que te consideren líder? ¿Cuáles son tus logros, Chubo, Torrealba? ¿En qué has beneficiado tu causa, tu movimiento? Pregunto yo, pregunto yo. Y aquí está otro video de cómo tratan a las venezolanas la humillación en telas, castillos, en Táchira. Miren, las trabajadoras comiendo en la afuera. ¿Cómo es posible que no les habiliten un comedor? En esto es que debería estar el mafioso gobernador. Bueno, digan lo que digan, y aquí está Manuel Rosales caminando. Maduro parece que no lo va a hacer en las inundaciones. Terrible la situación de las inundaciones, que por cierto, no se tomaron las previsiones de algo que se sabía. La caricatura de Pinky Cerebro con el caso de Maduro. Y aquí están partes de las inundaciones, observen ustedes, plataneras. Terrible, pueden ver más, por supuesto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Ángel Monaga, o TikTok, arroba Ángel Monaga. Bueno, y ahora el nuevo campesino, el nuevo modelo agropecuario, Ricardo Sánchez. Este es el viva la pepa de la política venezolana. Fue opositor, se chupó a la oposición y ahora es chavista. Vean. ¿Cómo compraría ese muchacho esa tierra? Digo yo, pregunto yo. Bueno, lamentable, una en el estado Sucre tuvo su bebé en plena avenida Cancamure de Cúmana porque la ambulancia que la trasladaba se quedó por falta de gasolina en Venezuela. Pero todo se está arreglando. Menos mal que todo se está arreglando. Bueno, señores. Estas son las informaciones muy brevemente el día de hoy. En otras informaciones. Bueno, el programa por primera vez hicieron algo bueno la gente de decir, como les digo, de Vecchio, por lo menos para justificar toda la inversión. Suministro de leche dice caiga quien caiga.nes ha interrumpido al menos cuatro plantas debido a las lluvias. ¡Gracias!